La industria licorera de Caldas es la única empresa ronera del mundo que produce sorrón con aguas manantiales propias provenientes del Parque Nacional de los Nevados. Así lo manifestó su gerente el doctor Luis Alberto Rivas. La industria licorera de Caldas Son aguas muy puras con unas características de pH espectaculares y las barricas o los barriles, como lo llamamos nosotros los barriles, pues son esos barriles donde se lleva el alcohol tafia para hacer el proceso de añojamiento a fin de luego poder obtener en la elaboración de los licores ese ron tan maravilloso que es el ron viejo de Caldas. Caldas